Inocencio Rosales Inocencio Rosales se parece A una talla hecha golpes de machete Suele estarse mirando la distancia De un poder detallado Enocencio Rosales se parece Enocencio Rosales se parece No, porque de un impacto De otro lado No esto te encuentra Porque sería chocado Ah, enocencio Rosales, Enocencio Rosales que es el ambiente Enocencio Rosales ¡Vamos! y 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